en este vídeo vamos a explicar cómo hacer un json y cómo es su parte un json pues es un formato de intercambio que se hizo para hacerlo entre javascript y html pero pues se ha vuelto tan popular que por su facilidad que este ha sido utilizado en todos los lenguajes y hoy en día las redes big data entrega los archivos en este formato bueno aquí primero voy a explicarles un poquito aquí tengo al lado izquierdo tengo una página html el html son cabeceras entonces por ejemplo aquí dice son etiquetas como se programa y aquí tiene una etiqueta que es la cabecera otra etiqueta que es el cuerpo y ahí dice dónde abre dónde cierra en una etiqueta que es la selección otra etiqueta que es un título un título menor y aquí hay un párrafo pues digamos que esto es a nivel informativo no tiene nada que ver con el json pero pues para que sepamos que está haciendo entonces es el lenguaje de etiquetas y a las etiquetas pues por ejemplo cuando yo quiero accederla sobre todo desde javascript desde el lenguaje programación entonces se accede por un identificador este que se llama id y tengo la sección identificada como prueba y aquí en la parte de abajo tengo un párrafo identificado como contenido bueno entonces en primer lugar para que veamos cómo se envía información a la etiqueta vamos a a colocar una parte donde ya hago el lenguaje de programación de javascript y está entonces aquí es que me está diciendo que vamos a utilizar un script javascript vamos a decirle desde la ley de programación que a este documento le vamos a que coja la parte el elemento que coja el elemento que está identificado por un id que casualmente los id son los de arriba el que dice sección o el que dice p y entonces pues a ese elemento bueno cual elemento en este caso voy a decirle que me envíe a a contenido voy a ir aquí contenido contenido entonces que a este documento coja el elemento identificado por la etiqueta contenido o por el identificador contenido y le envíe al html y por ejemplo buen día listo aquí acabo de hacer un script donde hay una parte de programación voy a guardar el archivo voy a guardar el archivo este archivo está ubicado en una carpeta aquí está es el index.1 y ese lo corro en un explorador este explorador pues aquí es donde uno busca google y todo eso entonces aquí abrí el archivo le doy doble clic y entonces él me muestra esto voy a refrescarlo aquí aparece lo que dice acá aquí en el título uno dice pez que es lo que vemos aquí en el subtítulo dice en esta parte se explica que es un json que es lo que aparece aquí y el que está identificado en el párrafo por contenido dice aquí va a aparecer el texto aquí es esta parte bueno cuando yo corro lo guardo y actualizo la página entonces esto va a ser reemplazado por buen día como apareció aquí entonces aquí lo que estoy haciendo realmente desde javascript enviando información a la etiqueta bueno pero eso no tiene nada que ver con el json hasta ahora estaba explicando pues más o menos lo de html pues como para que se entienda que voy a hacer con el json y vamos a arrancar por declarar una variable denominada json bueno esa variable entonces vamos a colocar lo que va a contener ese json y un json no es más que un formato de intercambio que me va a permitir manejar y traer la información aquí le voy a colocar algo parecido a esto en la primera parte es algo parecido al nombre de una variable y después entonces viene su valor no es más esto que tengo aquí es un json o sea los corchetes un nombre dos puntos y la variable que yo necesito que envíe o que manipular en este caso voy a cambiar el contenido que había enviado buen día por el json si todo me quedó bien lo que debe pasar es que debe enviar mi nombre al párrafo contenido con esa etiqueta le repetimos aquí, ah bueno me hizo falta una cosa porque es que se refiere el json pero no me dice a que estoy pidiendo entonces ese json le voy a decir que me envíe la variable nombre bueno pero en minúscula tal cual ¿no? nombre ya había dicho que me enviara el json pero no le había dicho específicamente que entonces por eso él me colocó que necesitaba el nombre del objeto bueno guardemos otra vez y aquí hacerle el refresco a la página entonces me envía mi nombre y claro pues obviamente yo puedo colocar muchas variables por ejemplo el apellido el mismo formato vamos a colocarle aquí mi apellido y puedo colocarle otras cosas más no la edad no porque yo estoy muy viejito vamos a colocar la cédula listo entonces vamos a colocar una cédula ok aquí está entonces si yo quiero que me envíe más cosas aquí le voy a agregar igual que que me envíe el json punto apellido y le digo también que me envíe el json la cédula listo guardemos y enviemos aquí y efectivamente me envía mis datos bueno hasta ahí pues no se ve nada extraño lo bueno es que por ejemplo estos json pueden guardar variables de diferente tipo aquí yo lo coloque en mi cédula como un número como un carácter le quito las comillas guardo y lo envío y pues no pasa nada aparentemente pero si pasa cuando la tenía entre comillas esto se identificaba como un texto mientras que yo le quité las comillas y se identifica con un valor esto que quiere decir esto quiere decir pues varias cosas lo primero pues que no importa que tipo de variable yo tengo en el json aquí tengo variable de texto pero aquí tengo una variable de tipo numérico eso saben lo que significa los programadores saben que significa eso específicamente que me está recibiendo cualquier formato de variable inclusive me puede recibir otras funciones cualquier cosa que yo quiera hacer bueno esta es una parte importante otra cosa también importante es que dentro de un json yo puedo meter otro json por ejemplo si yo quisiera hacer un json denominado personas si aquí está así lo haría cierto sea corchete corchete y ahora el dato corchete corchete y acá y acá entonces aquí vendría personas y aquí vendría lo que yo voy a colocar cierto entre comillas o no dependiendo con que una es la variable en este caso la variable es personas y algo voy a colocar aquí pero que voy a colocar aquí aquí voy a colocar el json que tenía anteriormente aquí está entonces por ejemplo por ejemplo si yo quiero a ver elimino más aquí un momentico json.personas aquí me debe traer pues como objeto objeto algo que aparecía antes exactamente pero si yo le digo objeto persona nombre entonces me va a traer ya el nombre de json efectivamente pero bueno un poquito más allá o sea estoy metiendo un json dentro de otro json y yo puedo hacer esto por ejemplo entre un arreglo los arreglos en cualquier lenguaje o casi todos los lenguajes pues se hacen con paréntesis cuadrados entonces vamos a colocar aquí el paréntesis cuadrado y vamos a colocar otro json dentro seleccionemos este json copiémonos y lo pegamos aquí y pues voy a cambiar los nombres por ejemplo maría por ejemplo otro apellido cuerpo 41764587 por ejemplo la cédula listo aquí yo tengo entonces tengo mi nombre tengo mi apellido y mi cédula que era un json fue el primer json que hicimos otro json exactamente igualito con nombre, apellido y cédula pero ahora estos están dentro de un arreglo estos cada vez que yo separo un json los separo por comas y pues está contenido dentro de otro json denominado persona entonces por ejemplo aquí como es un arreglo voy a colocarle también el arreglo y le voy a decir que me envíe el subíndice 0 entonces aquí viene y ya lo guardé refresquemos y no hizo nada porque el índice 0 era yesi pero si yo le digo envíeme el índice 1 entonces ahora él me envía me envía María puedo copiar otro voy a copiar esto otra vez para que me envíe también el apellido y también para que me envíe la cédula listo aquí tengo punto punto cédula entonces aquí me va a enviar los tres datos de la regla yo guardo refresco la página y observen que me envía el ese número cambio esto por 0 entonces me va a enviar el otro guardo y refresco la página y observen si yo quiero cambiar rápidamente entre uno y otro voy a declarar otra variable que voy a denominar y voy a colocar 0 y más bien aquí llamo a ellos y para no estar cambiando entre uno y otro y y tenemos que cambiar esas tres veces lo probemos entonces aquí vamos a ver que me envía efectivamente aquí le voy a cambiar por uno y nuevamente lo tomo ahora me cambia al otro lado y así yo podría seguir agregando json con datos diferentes vamos a volver a copiar este json que no uno no más aquí lo separamos por comas y pegamos otro por ejemplo jose gómez por ejemplo y la cédula otra cédula por ejemplo 555 listo ahí está entonces pues aquí puedo mostrarles que cambiando el índice 0 y reflejando la página entonces me dice jessy y le digo 1 cambiando la página entonces me va a mostrar cristina y si cambio el número entonces aquí me va a enviar jose gómez bueno así es como funciona en json es un formato de intercambio y en big data las páginas sociales entregan de esta forma los json entonces así se puede procesar la información como como vienen en diferentes formatos pues por eso es que es muy útil porque porque pues uno en big data pues no tiene un formato definido sino que son diferentes formatos bueno eso es todo por este video y después continuamos hablando de de jato y 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 Gracias por ver el video.